Ya no podemos pasar Pero por aquí todavía hay Sí, por aquí todavía hay un hueco más pequeño Donde podemos entrar Aquí ya se empieza a poner más escalofriante este pedo Porque esto es como Tiene como un metro de diámetro Pero pues a ver, me voy a meter Amigos Después de explorar un rato el castillo abandonado Recordé Que hace como dos años que vinimos Un poco cerca de ahí Encontramos una cueva Una cueva bastante épica Y vinimos a buscarla De hecho esta cueva se descubre Cuando no es la temporada de lluvias Cuando hay sequía Entonces la marea baja Y la cueva sale Pues a relucir Entonces ahorita Pues vinimos a buscarla A ver qué pedo Y parece que mi primo la encontró Chequen Está por allá Cuando es temporada de lluvias Bueno aquí se puede ver La marea sube como por hasta acá Y entonces la cueva se inunda completamente Entonces ahora Pues estamos de suerte Entonces sigamos Miren aquí se puede observar un poco Aquí todavía no empieza la cueva Pero se pueden observar Pues las primeras fisuras Aquí ya empieza Vean cómo se Está la piedra Cómo se ven las erosiones Por el agua Y chequen esto Aquí ya empieza la cueva Y es de hecho bastante amplia Y amigos Pues está bastante resbaloso El piso Chequen Miren zapatos Quién sabe de qué pedo De quién sabe Pero sí está bastante Pues Escalofriante este pedo Está bastante escalofriante este pedo Chequen Pues son como Cuatro metros Más o menos No creo que no hace falta Bueno si quieres ponlo Para que se vea más chido Oye esto tiene luz En tu teléfono Creo que sí Vamos Chequen Va si quieres préstame Miren acá se ve Una de las salidas Si es que Si está bien Suavecito todo Pues está bien frágil Por las Por el agua Pero imagínense amigos Encontrarnos algo muy épico aquí Un cofre del tesoro O algunos lingotes de oro No estaría mal No estaría nada mal Chequen Miren Aquí ya Entra todo el agua Esta parte de la cueva Está Pues completamente inundada Y tal vez Va mucho más para allá Por ejemplo De ese lado Pero como está inundado Pues obviamente No podemos acceder ahí Chequen Más Inundación Un patito Y acá Ya no podemos pasar Pero por aquí todavía Hay Sí Por aquí todavía Un hueco más pequeño Donde podemos entrar Aquí ya se empieza a poner Más escalofriante Este pedo Porque esto es como Tino como un metro De diámetro Pero pues a ver Me voy a meter Es lo mismo ¿No? También está Sí Pero nada más Este No Más Güey Me espanté ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a salir corriendo Pensé que ya había alguien Puede ser No mames Ya me había espantado Güey Vámonos Chequen aquí ya Pues ya no se ve mucho La neta Aquí ya estamos Prácticamente En completa Obscuridad Y silencio Y silencio Totalmente Todavía un poquito Hay más Y miren aquí No sé si se puede observar ¿Me puedes alumbar un poco? ¿Dónde? Chequen Todavía hay Todavía más para acá Y aquí ya es Al final de la cueva Amigos Chequen Tal vez en la parte inundada Pues se puede llegar a ¿No? ¿Aquí más? Ah no Acá hay más Fuck Digan esto Esto está bastante interesante Pues vamos Vean ¿Se pones esto? Vean sin luz A ver va Quita la luz Vean No se ve absolutamente Nada Sin luz Sin alumbración A ver Vamos a seguirle Un poquito más Que te salve El pinche chupacabras ¿No? Y aquí ya es El final amigos Aquí ya no llega Bueno Ajá De esta parte Aquí ya no llega A ningún lugar Es que necesito Voltea atrás Y no se ve Ni madres Vean Verga A ver Chequen amigos Voy a apagar la luz Y chequen Chequen como se ve Nada Viejo Si está cabrón Pero pues esta cova Esta cova Está muy chida Es la segunda vez Que venimos Desde que la descubrimos Si la descubrimos La vez pasada Que venimos Hace dos años Y yo creo que esta cova Solo está disponible Unos dos o tres meses Al año Por las lluvias Y chequen Pues aquí ya Ya es donde Entra la luz Y chequen esto Chequen como se ve esto Como se ve Por el agua Por las capas de agua Escuchen amigos Que tranquilidad Que calma Esto es otro pedo Y pues aquí Nada de graffiti Miren esto Lo único Que hay de graffiti Son como unos Símbolos raros Y ese hoyo Y Ah no ma Y aquí hay un hoyo Que da Da para otra parte De la cueva Chequen esto Da para otra parte De la cueva Donde ya no podemos entrar Bueno de hecho Si podríamos entrar Güey pero Estaría súper incómodo Tal vez algún otro día Ay a ver Este ya va Se quedó sin pila Ni pedo Uno por ciento No Ahí está Está cabrón Y bueno amigos Esta fue la exploración De la cueva Espero que les haya gustado Y no olviden suscribirse Si no están suscritos Para seguir viendo Vídeos de tops Vlogs Exploraciones en sitios Abandonados Sketches Temas serios Y mucho más Esto es Desmoby TV Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!